Luego de juramentar en el cargo de alcalde del distrito de Tambo de Mora, el señor John Nájar se pronunció ante los medios de comunicación sobre el trabajo que realizará en su distrito, donde se ha proyectado ejecutar obras importantes para su sector. Así es, el trabajo lo venimos haciendo de las 0 a 0 horas, pero de acuerdo a la ley, hoy de a menudo se va luego de la juramentación. Contentos porque estamos con todo el entusiasmo para trabajar con responsabilidad tal como lo hemos anunciado. Bien, sin duda que ha iniciado la gestión con acciones y llegadas de un corte social, particularmente proyectándose a los trabajadores, dándole a conocer lo que quiere lograr su gestión. Todo trabajador tiene que tener en cuenta nuestra misión y la visión de manera clara y cuáles son los pasos seguros que debemos dar para poder lograrlo. Necesitamos que entiendan que debemos reestructurar el servicio hacia la comunidad. La comunidad exige más del 100%. Todos nosotros sabemos que ahora un buen trabajador tiene que tener un plus adicional y en ese sentido nosotros estamos haciendo fuerzas para poder en un corto tiempo ir de manera paralela. Exigir al trabajador que cumpla de manera eficiente, pero a la vez ir nivelando los sueldos. Doy a conocer que los trabajadores obreros en su gran mayoría están ganando 850 soles. He dado la indicación ya al área contable, al área legal, para que se puedan ir nivelando al sueldo mínimo, que es 930. Y hay algunas acciones que venimos haciendo ya para que la población sienta de que, si bien es cierto, las autoridades cuando recién inician dan muestra de trabajo. Pero esto tiene que ser un indicador no hoy, sino todo el tiempo de nuestra gestión. Queremos iniciar de esta manera. Trabajar al 100% y terminar al 100%. Las autoridades electas están anunciando, o han anunciado en su gran mayoría, que se va a reformar administrativamente los diversos municipios. ¿Cómo se encuentra administrativamente y económicamente la Municipalidad de Tampo de Mora? Bueno, hay que ser honestos. Cuando alguien termina una gestión, tiene que gastar el dinero que le llega. Es súper sencillo. Para quien tiene un poco la ama de casa, si el esposo le da un dinero semanal, lo que hacen siempre es terminar la semana y viene un presupuesto. Nosotros somos muy respetuosos del PI aprobado en la gestión anterior. Vamos a esperar los recursos en los momentos indicados. Manejo ya el área, en este caso, contable en cuanto a los ingresos que tenemos que tener por las pesqueras, por el Fondo Común. Ustedes saben mejor que yo que el mes de enero los ingresos son pocos. Pero aún con eso, tenemos una estrategia idónea para poder hacer de que Tampo de Mora sienta que va a haber ejecución de trabajo, de que va a haber una administración responsable. Nuestros trabajadores que tengan su pago al día, y sobre todo desde la municipalidad, el personal administrativo, personal de confianza, brinde un servicio de calidad, porque eso es lo que espera la población. Una de las primeras acciones también del ámbito regional es lograr que el presupuesto para la posta médico centro de salud del distrito pueda iniciarse allá. Así es. Hay dos temas porque todavía no se logra un poquito tener el presupuesto de la mano, de 29 millones por cierto. El primero es que el PRONIS dio algunas indicaciones o algunas observaciones por levantar. El exalcalde nos está por entregar este documento formal, en la cual nos da la seguridad que estas observaciones han sido levantadas. Luego tenemos que llevar a sesión de consejo la entrega de terreno, sesión en uso, en donación. Eso lo verá la parte legal, y luego estaremos, Dios quiera, en este año ya, teniendo la ejecución de esta posta médica. Y agradezco y comprometo la voluntad, en este caso del gobernador regional, porque ustedes saben que depende mucho también de que ellos tengan la buena voluntad y que este presupuesto que está del año 2017 se pueda ejecutar en beneficio de nuestra comunidad. Hemos visto la presencia del alcalde provincial de Chincha, ¿se va a trabajar de la mano con la comunidad provincial? Es un compromiso que hemos asumido el primer día, que hemos entrado en campaña electoral, y con mucha más razón, ahora que ya somos autoridades electas. Yo agradezco a Armando Guamán porque cada vez que vamos, o cada vez que voy, para poder ver algún detalle en cuanto a apoyo para nuestro distrito, siempre nos ha brindado este apoyo, las puertas abiertas siempre de la provincia a Tambo de Mora. ¡Gracias!